Chambacú Chambacú Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor, Chambacú Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor, Chambacú Bailemosla suavecito, que viene la madrugada Gocemos en Chambacú, mi barrio más popular Gocemos en Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, tierra que no lo olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido Y para Lido Luis, y su amor Kimberly Y la pequeña Jailín, hasta Los Ángeles, California Chambacú, 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 Cumbia para mi tierra y cumbia para mi amor, Chambacú Bailemos la suavecito, que viene la madruga Gocemos en Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido Y para el original, su sonido machuca Y sus dos amores, Beba Chica, Macumba y la princesa Zotin Y esto es para el pirata mayor, Efra Smigs En la Ciudad de México, goza Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no lo olvido Chambacú, 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 Ch